Un seminario de alto nivel sobre arbitraje y mediación con exponentes de diferentes provincias se efectuará entre el 14 y 15 de septiembre en el Hotel Oro Verde de Manta en la provincia de Manaví. El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Manta y yo como directora del mismo estamos organizando la primera conferencia sobre mediación y arbitraje que se desarrollará aquí en esta ciudad de Manta en el Hotel Oro Verde los días 14 de septiembre y 15. de septiembre desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media de la noche. María Teresa Rosero, coordinadora del evento, indicó que los exponentes hablarán sobre la mediación y su aplicación en las diferentes áreas para la solución de conflictos legales. Vamos a tener la oportunidad de tener invitados especiales a nivel nacional, expositores, ponentes de altura. Tenemos por ejemplo temas como mediación tributaria, mediación en contratación pública, mediación laboral, vamos a tener temas sobre arbitraje y Estado, vamos a tener sobre cómo son las formalidades de los laudos, sus efectos, etc. Entonces son uno de los temas que hoy en día están dando con mucha fuerza en nuestro medio porque es un método alternativo que lo reconoce la Constitución y que a las partes, por medio de la voluntariedad de ellas, les facilitan el momento de tener un conflicto. La invitación a este evento de alto nivel, dijo María Teresa Rosero, es abierta al público ya que se puede conocer sobre diferentes formas de solución de conflictos a través de esta alternativa jurídica. La convocatoria es para todo el público en general, no hay esa exclusividad de que sean profesionales del derecho o estudiantes. ¿Por qué? Porque son temas que sí nos están afectando a la ciudadanía en general. Por ejemplo, el tema de mediación tributaria. Cualquier persona que se interese de cómo realizar estas mediaciones con el SRI, con las obligaciones pendientes, puede estar presente. Por ejemplo, mediaciones laborales respecto a los empleadores, trabajadores, también pueden estar presentes. Entonces son temas que no solo son exclusivamente para los profesionales del derecho, sino a la ciudadanía en general. El costo es de 15 dólares para los estudiantes, para los socios de la Cámara es un costo de 20 y para la ciudadanía en general de 25 dólares. Desde Amanda Vanaví, Carlos Delgado, Fusión Informativa.